Zahida Meneses, natural de Huancabelica, redondeó una gran temporada el año pasado y gracias a ello fue nominada para el premio Colibrí de Plata en la categoría femenina individual 17 a 20 años. Estoy feliz, pero yo creo que es mérito propio porque yo me esforcé bastante. Entrené mucho para el año anterior y ya, pues estoy motivada para este premio. Zahida lleva un poco más de año y medio practicando el atletismo y registra impresionantes logros en tan corto tiempo. Ella misma nos cuenta las medallas que ganó para ser considerada en este importante premio. La primera medalla que traje fue la medalla de oro en el cross country panamericano que se llevó a cabo en Colombia, Barranquilla. Una medalla traje de Ecuador, traje dos medallas de oro en 3.000 metros y 5.000 metros. La cuarta medalla traje de Edmonton Canadá que es de bronce. La atleta considera que entrenar cerca de la naturaleza le da un plus sobre los demás y precisamente es donde ella viene haciéndolo día a día. Cuando tú entrenas así, libre, estás libre, estás solo, entrenas mejor, estás más, ¿cómo te puedo decir?, concentrado así para que entrenas bien. Porque muchas veces se entrena la gente en la ciudad, ¿no? Hay bastante bulla. Con 11 medallas en total en su carrera, Zahida continúa su preparación para el Panamericano de Cross Country a realizarse en marzo próximo en Venezuela. ¡Gracias!